Y nos ha equivocado porque el PP ha ganado un escaño y nosotros lo hemos perdido, no se lo han quitado al PSOE. El PP en Almería tiene un voto que se ha jugado con Unidas Podemos y la derecha ha ganado un voto que nosotros hubiéramos sumado al bloque de progreso. Así que es lo único que nos pellizca un poquito y nos da un poquito de coraje porque lo hemos estado luchando con el PP. Y por otra parte decirle a toda la ciudadanía almeriense que los diputados y las diputadas de Unidas Podemos que están ahora en el Congreso, aunque nosotros no tengamos representación, somos parte de un proyecto colectivo, somos parte de una organización que está en el Congreso y que va a seguir luchando por defender los derechos de la gente y nuestros diputados y nuestras diputadas son también de Almería y van a luchar y a defender los derechos de los almerienses. Entonces, mañana es 29, va a salir otra vez el sol y todas las personas que estamos aquí y que creemos en este proyecto vamos a ir trabajando y luchando por lo que creemos y sabemos que estamos en el lugar correcto y estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. Gracias. 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 Pedro Sánchez. Desde que ha ganado las elecciones le felicitamos desde la candidatura de Unidas Podemos. Gracias.